El Entonces los goles los metemos tanto allí como aquí Los estamos poniendo allí al fondo, no? Si, y bueno, aquí hay unos amigos Mi amigo David Bueno, el señor David Sumer Esto es otro sueño cumplido Cantar con mi hermano de otra madre, Alejandro Primera vez que cantamos juntos en el escenario Y en este estadio acojonante que es el Bernabéu ¡A la Madrid! 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 Viviendo de prisa Ya no voy más No me espero Yo me quedo aquí Me quedo aquí Me cansé De vivir Improvisando para Yo me cansé Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí No me espero Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Perdido No Buenas